Hola amigos de TNT Sports México, aquí los saludamos desde la ciudad del fútbol en Las Rosas en Madrid donde se llevó a cabo la asamblea que presidió Luis Rubiales y la noticia del día es que Rubiales no dimitió a su cargo Rubiales sigue como presidente de la Real Federación Española de Fútbol cuando muchos esperaban o esperábamos que diera un paso al costado después del escándalo después del beso a Jenny Hermoso, después de tomarse los testículos en el palco al lado de la reina y de la infanta, esto no sucedió, todo lo contrario un discurso de poder, un discurso también de victimización un discurso de fuerza de Rubiales que en algún momento ya promediando el discurso dijo claramente no voy a dimitir, lo repitió cinco veces para darle énfasis ante el aplauso de la asamblea que él mismo presidía por lo cual entonces veremos cuáles son los pasos a seguir qué voces se alzan en contra, ya tiene denuncias él dijo tengo más de 100 querellas en contra pero es un presidente que por ahora va a seguir en el cargo no solo eso, en directo en la asamblea le ofreció renovar al contrato a Jorge Vilda al entrenador del equipo femenil de España que se acaba de consagrar campeón del mundo habló del feminismo, falso feminismo como una de las lacras de España habló de los periodistas adictos que mienten habló de los miembros de gobierno que les jugaron una jugada sucia habló de los dirigentes que de un lado le decían que se quede, que no dimita y por el otro emitían un comunicado para que dimita precisamente y condenando su accionar en el mundial de Australia y Nueva Zelanda un presidente que dijo un discurso nos parece casi surreal increíble, es un escándalo y seguramente la novela va a continuar a través de las horas viernes, sábado, domingo y el lunes se espera que haya una respuesta fuerte del gobierno de parte del ministro de Cultura y Deporte por ejemplo y que obviamente si Rubiales, como pasó, no dimitió haya una reacción del gobierno para forzarlo a tener una salida el mismo presidente por ahora dijo que se va de vacaciones que se va a tomar unos días con la familia que espera desconectar que espera relajarse y que se haga justicia también dijo, entre otras cosas que el beso con Jenny Hermoso fue consentido que es el mismo beso que le podría haber dado a una de sus hijas en un estado de máxima alegría y que por lo tanto no hubo abuso de poder ustedes saben que sus propias conclusiones pero así están las cosas Rubiales no dimitió y por ahora sigue siendo el presidente de la Real Federación Española de Fútbol aquí estamos seguimos minuto a minuto con este tema para TNT Sports México desde Madrid de la Real Federación Española de Fútbol de la Real Federación Española de Fútbol